La cartera de nuevo se perdió, en el sofá no está, en la repisa no está, ¿a dónde está? La cartera de nuevo se perdió, en el sofá no está, en la repisa no está, ¿a dónde está? La cartera de nuevo se perdió, en el sofá no está, en la repisa no está, en la repisa no está, La cartera ya no está La cartera ya no está La cartera ya no está